Esta es la primer semifinal de Budo Centro Championship. Demosle la bienvenida en la esquina azul a Iván Leiva. Y pues efectivamente ha llegado el momento de las semifinales de este Grand Prix y de nueva cuenta le toca el turno a Iván Leiva que en su primera intervención le gana a José Antonio de León Uribe el CINER y pues ahora Iván Leiva con una oportunidad porque obviamente su contrincante es el gran campeón entonces él puede levantar la mano y cuando le ganas a alguien que es favorito pues los ojos se voltean a verte, ¿no? Sí, la verdad es que los dos la tienen difícil, son grandes exponentes y bueno, Iván demostró en su primera pelea que tenía con qué, vamos a ver cómo se desempeña en esta pelea también el factor físico, ya tuvieron tiempo para recuperarse pero vamos a ver qué tanto puede perjudicar en su juego. Ahora, la ventaja de Iván Leiva es que en su combate realmente no hubo golpes con las manos abiertas y nos acordamos ellos dos como que se pararon y decidieron no irse a los tiempos extras a lo mejor eso lo mantiene con mejor condición porque no fue tan golpeado pero vamos a ver precisamente la presentación de su rival de la siguiente semifinal de este Grand Prix en la esquina roja, su rival de Tijuana, Baja California Martín González Bueno, pues bueno, ha llegado el turno de nuestro gran campeón vamos a ver si logra refrendar este título pasando a la gran final pero para eso pues tendrá que vencer a un rival muy fuerte como lo es Iván Leiva pero bueno, a fin de cuentas Martín es alguien que está enrachado Sí, ya bien lo dices, la verdad es que el primer campeón de Budo que nos sorprendió en los 77 pero hablando con él, ya lo escucharon en la entrevista la verdad es que él se siente muy seguro en 85, un peso más natural para él y digamos que no hizo corte de peso por llamarlo de algún modo y se siente más seguro aquí entonces si vimos un gran performance en la primera edición de Budo Sento esperemos que en este, bueno, vamos a ver algo muy interesante Eso es algo muy interesante que dice Gwen y que creo que tiene razón los peleadores tienen que saber encontrar su peso ideal, ¿no? para competir porque luego hay muchos que deciden, no sé, cortar mucho entonces llegan a lo mejor débiles para la pelea o hay otros que tienen que subir de peso entonces se sienten un poco lentos hay que encontrar tu peso ideal Yo pienso lo mismo y es mejor el desempeño de cada peleador o cada competidor en su peso ideal porque da un show mejor Efectivamente, pero bueno, creo que ya estamos listos para la presentación oficial de esta semifinal de este Grand Prix aquí en Budo Sento Championship 2 En la esquina azul de Querétaro con 24 años de edad un peso de 85 kilogramos una estatura de un metro con 80 centímetros demos la bienvenida a Iván Leiva En la esquina roja de Tijuana, Baja California con una edad de 22 años 85 kilos de peso y 1.8 metros de estatura el actual campeón de la versión número 1 de Budo Sento Championship Martín González Y bueno, ya estamos listos para esta primera semifinal yo quiero agradecer a toda la gente que está dejando todos sus comentarios tanto en el canal de YouTube como en el canal de Facebook un especial saludo a todo el Team Pelón y recordarles que mañana será el evento de Muay Thai y el sábado será el evento de artes marciales mixtas es decir, faltan grandes combates todavía en el horizonte pero ha comenzado la primera semifinal de este Grand Prix Martín González enfrentándose a Iván Leiva Y aprovechar mandar también un saludo a todo Tijuana que seguramente está viendo este combate Claudio a todo entra a todo TJ a tomar y cheque entre los dos así violenta empezamos empezamos violentos papá saludos al Hong Kong ah no, verdad, bueno pero ahí está precisamente como Martín González pues aprovechando siendo muy explosivo pero bien la defensa de Iván Leiva en estos momentos los dos con el body log a ver quién lo gana están peleando por la posición eso es algo que es muy típico de los dos y los dos están haciendo la misma técnica sí es que saben saben que pues ya son semifinales que si bien es cierto que es importante arriesgar tienes que arriesgar de una manera cautelosa por así decirlo exacto no tienes que dar nada a cambio tienes que mantener la posición y ahí se suelta bien Iván Leiva los dos ganadores de la esquina azul sí y ninguno llegó a la instancia de golpes a palma abierta no finalizaron esto es algo bien bien interesante vienen un poco fresco los dos y yo creo que ahorita van a tener que echar candela acuérdense que también estamos en la ciudad de México y cobra factura todos pero fíjate que tienes toda la razón a diferencia de la siguiente semifinal donde Menchak y Mike Hermosillo pueden estar un poco más gastados físicamente por lo que fueron sus combates ellos dos los veo como como dices bastante enteros en estos momentos están como lechugas frescas y además tienen una complexión física muy similar exacto y a los dos les gusta la lucha ofensiva siempre van hacia enfrente buscando atacar y ahí Martín González tratando de hacer un movimiento para agarrar la espalda de Iván Leiva pero Iván Leiva bien lee el movimiento y las intenciones de Martín González esta lucha podría estar en cualquier torneo de Jiu Jitsu se las pongo como final ¿por qué? porque los dos se conocen bien y en cualquier lugar donde se paran llegan a la finales entonces esto podría considerarse una final en otros torneos pues sí y en esta ocasión interesante que solo uno de los dos se convertirá en finalista vamos a ver quién en estos momentos pues Martín González decidió ir a la espalda trata de agarrar precisamente la pierna de Iván Leiva Iván Leiva con buen scramble sí la verdad es que tiene que tener cuidado agarrando la rodilla donde deja esa pierna sí sí cuidado porque también Martín lo pueden sorprender y ahí consigue bien buen derribo por parte de Iván Leiva bueno sí muy bien la verdad es que sorprende a Martín pero Martín está paciente y ya su esquina le dice muy buen scramble por parte de Martín pero también la reacción de parte de Iván Leiva pues Leiva ya también es una perita en dulce está esperando su momento y vamos sobre la espalda otra vez por parte de Martín cuidado si Martín toma la espalda esa es su posición ahora va a ir sobre la cabeza y es lo que intenta Martín González pero bien se defiende Iván perfecto medio más continuidad de la lucha le recordamos que esta es una gran semifinal de este Grand Prix en unos momentos más tendremos la otra semifinal entre Mike Hermosillo y Menchaca pero pues tomando aire tratándose de recuperar Martín González si ahorita se encuentra en la posición de 100 kilos aprovecha para respirar para ver cuál es su próximo movimiento agarra bien sus 100 kilos y lo mantiene ahí en la posición vamos a ver qué situación empieza a ofrecer Leiva para salir de esa postura o lo montan o busca otra vez un Kimura un brazo y sigue tratando ahí está cuidado porque parece que tiene Lámbar y busca la barra de brazo Martín González vamos a ver si la defiende César Leiva momento complicado para Iván Leiva en estos momentos y ahí trata de defender si Iván Leiva bien con esa pierna muy bueno muy bueno que gran combate el que estamos viendo en estos momentos mucha técnica si primero Martín estaba buscando la llave de brazo y después buscaba transicionar al triángulo pero Iván sale muy bien y la verdad es que estamos viendo algo muy técnico el estilo de pelea de estos dos es muy ofensivo siempre yendo hacia adelante y la verdad es que es lo que esperábamos de este combate ahora queda todavía un minuto cuarenta para que suene la chicharra en cuanto suene la chicharra me gustaría ver la reacción vamos a ver quien toma la iniciativa de empezar con los golpes con la palma abierta pero bueno todavía falta un minuto y medio para que pase esto si y justamente Martín está buscando ahí fíjate quiere hacer una barrida por eso búscate ese brazo anda sobre el péndulo ya va sobre la piernita vamos a ver si agarra la espalda que gran movimiento de Martín González buscando la espalda de Iván Leiva y por otro lado se deja agarrar la espalda el otro ya empieza a querer salir ya quiere también la parte de lo que es pues un tobillo la rodilla mantener el control ahí tiene la pierna Iván Leiva vamos a ver si intenta algo o si sigue con esta postura más a la defensiva que lo ha logrado defender increíble todos los intentos de Martín González que buenas luchas de primer nivel de Jiu Jitsu la verdad estamos viendo de lo mejor que hay ahora sí a nivel nacional internacional Martín está saliendo híjole ya está yendo sobre lo que es el talón está buscando la llave de pie cuidado con el gil con parte de Iván Leiva quedan 19 segundos y ahorita la postura podría estar a favor de Martín González que buen scramble de Martín como le da la vuelta la verdad es que Martín es un reanclado a la rastrona figura atrapa exacto y vamos a ver lo agarro ahí mismo y ahora suena la chicharra y se pueden los golpes con la mano abierta vamos a ver si aprovecha Iván pero está ahorita Martín ya lo tiene con el armbar tiene el armbar y se acabó parece ser lo finaliza Martín González se conviega de nueva cuenta en el finalista de este Grand Prix debut docento championship una gran técnica mucha inteligencia por parte de Martín González la sacó de abajo de la manga de amago si ya lo dices faltando poco para iniciar la parte este concepto de palma abierta no le dejó espacio y bueno Martín no perdona que buena lucha que buena lucha y respetos para los dos César en cuanto agarró el brazo no lo soltó no lo soltó para nada Martín González y pues bueno vamos a ver la decisión la decisión en estos momentos pero ahí está repitiendo Martín González diciendo no es casualidad mi campeonato a los siete minutos con catorce segundos vía sumisión por barra de brazo el ganador Martín González impresionante Martín González la verdad demostrando demostrando el por qué es campeón de vudo y ahora ya está en la final y por otro lado pues bueno Iván la verdad también demostró mucho corazón mucha inteligencia tuvo también momentos en los que pudo haber encontrado este heel hook con catorce segundos con catorce segundos con catorce segundos Gracias.